Juan Carlos también ha decidido pelear. Su lucha es para financiar la investigación de la ataxia de Friedrich, la enfermedad de su hija. Mi hija tiene 14 años, ella estudia normalmente, realmente es una buena estudiante. Se da las actividades diarias de la escuela, más o menos sí que se puede seguir el ritmo, pero bueno, las actividades de fin de semana, es muy difícil poder seguir el ritmo. Esto es un condicionante importante, importante de los enfermos de ataxia de Friedrich. En teoría, la ataxia de Friedrich no tiene cura, pero él se ha empeñado en encontrarla, aquí. Estamos en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Juan Carlos y otros familiares de enfermos de ataxia entendieron que solo la ciencia podría salvar a sus hijos, pero vieron que los investigadores como Meritxell no tenían dinero. Sería una prueba de concepto muy interesante de nuestras lanzaderas, pero necesitábamos buscar financiación. Así que les plantearon una pregunta, ¿qué pasa si nosotros ponemos esa financiación? Si lo pagábamos nosotros, claro, la responsabilidad dice, no, 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 yo no quiero que lo paguen, no, 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 ¿cómo que lo paguen una asociación de pacientes? Hasta que en el fondo dijimos, bueno, es que su dinero como investidor es tan válido como todo el dinero. Con ese compromiso, Juan Carlos y sus compañeros se propusieron el reto que marcaría sus vidas, conseguir los fondos para pagar el proyecto. Fue muy difícil encontrar financiación, llamamos a muchas puertas, nos movimos mucho, y entonces ya fue cuando surgió la idea, unos cuantos padres y enfermos, decir, bueno, pues ¿por qué no montamos una plataforma de pacientes para intentar financiar nosotros esto? Entonces, así surgió. Durante meses organizaron docenas de actos por toda España con ese objetivo, teatros, paellas, conciertos o exhibiciones de parkour. Y lo lograron. Más de 300.000 euros recaudados en total, entregaron a dos centros de investigación para que encuentren la cura de la ataxia de Friedrich. Parte se lo dieron al grupo de Meritxell, en Barcelona, y otra parte a este otro grupo, el de Javier Díaz Nido, en Madrid. La investigación en enfermedades raras tendría que estar sustentada por los planes públicos de investigación, porque en las circunstancias actuales los presupuestos son decrecientes. Entonces es muy importante que las asociaciones de enfermedades raras se organicen y consigan fondos para apoyar la investigación. Hemos derrumpido a los pacientes para, bueno, poder ayudar a que se desarrollen proyectos. La lucha ha merecido la pena. Gracias al esfuerzo de Juan Carlos y del resto de familias, la cura está hoy más cerca que hace un año. Yo creo que todo el mundo pelea por sus ideales y aún más cuando cree que puede cambiar las cosas. Que muchas veces una persona no sabe la capacidad de lucha que tiene hasta que hay alguien que te aprieta y que te obliga a pelear por algo. Si no lucho yo por mi hijo no va a venir nadie a hacerlo, por mi hijo o por otros. Que si tú te conformas, te callas, después de ti irá otro y después irá otro. Pero si tú te impones, los paras y les dices no señores no, por aquí no voy a pasar. Probablemente la próxima vez que piensen hacerlo tendrán más cuidado o incluso no lo harán. ¡Gracias!